Bueno, muy bien, veíamos ese lindo trabajo realizado allí en el campo de juego por el equipo de fútbol total, donde vamos conociendo a los equipos, las impresiones de los jugadores, y bueno, qué lindo cómo se transmite todo esto a nivel de todo el país, la cantidad de mensajes que van llegando por un programa que se aboca exclusivamente a darle difusión al fútbol amateur, al fútbol semiprofesional, a ese que lucha por amor a la camiseta cada fin de semana, y creo que una constancia de eso, y prueba de ellos esta cantidad de mensajes que tiene Heber para compartir. Vamos a extraer algunos, nada más, porque hay muchos, y no los he repasado todos, capaz que hay algún panito y no lo voy a mandar. Nada, no, si lo vamos a ver. Héctor Valles, con la familia desde Artigas, nos está mandando muchos saludos. Asdrúbal Pereira, desde Río Negro, también dice que nos ve normalmente y está muy feliz. Jorge Correa, desde Paso de los Toros, la tierra de Fabián Onín, también nos está mirando y nos manda muchos saludos. Hay algunos más que después vamos a repasar. Bueno, esto es parte entonces de la llegada que va teniendo Fútbol Total a los distintos puntos del país. Y usted habrá visto, Mario, de qué forma se expresan los jugadores, con la participación y la trascendencia e importancia que dan a estas competencias semana tras semana. Sí, por supuesto, y además, algo muy importante, ¿no? El jugador hoy se le da otro realce. Uno que le gustó jugar en el campito y no tenía la suerte de que lo fuera a ver quizás que su propia familia. Hoy estamos hablando de una trascendencia real, de una importancia, de no solo juntarse, como siempre dicen los equipos, a jugar el fútbol con los amigos, que es una de las funciones fundamentales que tiene Anfa, nuclear a ese grupo de amigos. Hoy también están ubriando a las empresas para que los lleven a sus empleados, a los distintos jugadores que forman parte de la misma, justamente a poder juntarse y jugar al fútbol, algo que está tan en boga en los primeros países del mundo como es que los funcionarios realicen deporte. Ya es histórico eso, ¿no? Hoy estamos realmente... Y además la integración, porque ya lo decíamos anteriormente, cuando va a jugar la empresa, va a ir su compañera de trabajo, va a ir su familia, y bueno, se hace justamente todo ese intercambio. Pero hablando de integración, realmente también vemos que vienen árbitros a integrarse a CAF. Y acá vamos a tener la posibilidad de ver cómo los árbitros de Ofri, gran empresa o gran organización del fútbol del interior, que han empleado a los mejores árbitros, que también han pasado por todos los estatutos de la parte de arbitraje de fútbol 11, y se vienen a integrar a CAF. Y de esta manera les puede captar lo que son las cámaras de fútbol total. Sin duda, CAF, la Confederación de Árbitros del Fútbol Uruguayo, para usted que no la conoce, sigue integrando árbitros, como bien dice Mario Luna, pero de distintos puntos del país. Y bien son árbitros de Ofri, que van de alguna forma saliendo de la órbita de Ofri, se integran a CAF. Árbitros en este momento de San José, de Colonia, de Canelones, de Maldonado. Bueno, y hoy vamos a también dar la palabra de un árbitro de Ofri, recientemente integrado, que hace un fin de semana, que se integró a la actividad oficial de CAF. Pero quiero decir algo antes de pasar a esta nota. Nos decían fuera de cámaras, qué diferencia grande se tiene hoy día con lo que es la actividad oficial de AFA, como asociación que cuenta con la declaración de interés nacional con parte del gobierno uruguayo, para regir el fútbol amateur y el fútbol semiprofesional con aquellos campeonatos que decía Mario Luna, aquellos inicios del año 84, cuando AFA funcionaba casi como Liga. Hoy por hoy, Montevideo, la capital, tiene tres o cuatro ligas barriales que siguen funcionando con el impulso que ellos tienen, de la forma que lo pueden desarrollar, nucleando los equipos que están para ese sistema de juego, o para ese sistema de estructura. Pero hay una diferencia hoy por hoy que la notamos. Desde lo periodístico, como dice Mario Luna, pasando por la violencia que no la hay en la actividad de ANFA, cuando se ve la familia reunida en el campo de juego, pero además pasa por un factor fundamental a la hora de decidir por qué se juega. ¿Por qué se juega en ANFA? Por jugar internacionalmente, por vestir la selección uruguaya que la tiene, se juega por premios de dos metros de altura, se juega por clasificar a una Copa Sudamericana, a una Copa Río de la Plata. Digo, hay una serie de matices que estimulan a la gran diferencia de jugar, a nivel de un régimen amateur barrial, a jugar en una asociación. Ni hablar de la vestimenta, que ANFA provee a los equipos de vestimenta, provee a los árbitros también, de sus uniformes oficiales. Es lo que decíamos hoy, tras 30 años de actividad, ANFA rodea a la competencia amateur, semiprofesional, de todos los elementos que provocan que cada uno de los que van a competir se sientan bien acogidos, bien contenidos, en un lugar donde saben que van a estar candidatos. Bueno, retomamos la parte arbitral, que decía Mario Luna, para conocer impresiones de estos árbitros que se acercan desde el interior, con trayectoria en OFI, muchos de ellos con trayectoria en la asociación de Guaya de Fútbol, porque sabemos que aquellos que se retiran por la reglamentación de la edad, muchos de ellos, por distintas razones, tienen que continuar en el arbitraje. Y buscan lugares, bueno, donde se pueda trabajar tranquilamente, donde haya una organización interna. Así lo expresa Eduardo Sosa, árbitro de OFI, recién integrado a CAFI. Lo vemos. Estamos con Eduardo Sosa, y hace parte del cuerpo colegiado de árbitros de CAFU, con los muy buenos días, Eduardo. Y cuéntanos los inicios en este oficio de arbitraje. Bueno, yo soy árbitro de la Liga Regional del Este, de OFI, de Pando, desde el año 90, y también estuve en los años 90 en ANFA, y hasta el año 2002, y luego migré a España, donde estuve arbitrando también siete años. Ya regresé hace un año y medio, y me volqué de vuelta, algo que es una vocación mía, y que bueno, que día a día se va aprendiendo, y bueno, y se va haciendo más amigos, más compañeros, ¿verdad? Estuviste en tiempos atrás en CAFU, ¿encuentras alguna diferencia de aquel tiempo al día de hoy, Eduardo? Sí, creo que ha cambiado un poco la gente, la organización, los campeonatos son mejores, están mejor confeccionados, y la seguridad, y por ejemplo, la equipación de los equipos, y la buena gente que concurre al campeonato, ¿verdad? En el tema familiar, Eduardo, ¿cómo es esa relación? O sea, ¿qué te dice tu familia con respecto al oficio que desempeñas? Bueno, en realidad no les gusta mucho, no les gusta venir a verme por los roces que hay en el campo de juego, que uno cuando hace el curso ya sabe a qué se atiene, a este año, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, es un sustento que yo llevo a casa, aparte de gustarme, y bueno, en realidad siempre vengo solo, porque la familia no quiere venir, porque pasa nervios, ¿verdad? Dentro de toda tu carrera futbolística, ¿has tenido algún problema importante con éxito? ¿con éxito? Digámoslo así, dentro del problema, sí. No, 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 para nada, no, no, nunca tuve problema, bueno, los roces que hay en el campo de juego, y bueno, por lo general, conmigo, gracias a Dios, siempre terminan ahí en el campo de juego, cuando termina el partido, ¿verdad? Sabemos que el oficio del arbitraje, Eduardo, no es un sustento que a ti te dé para vivir, ¿con qué combinas el oficio del arbitraje? Bueno, yo trabajo de momento, soy independiente, trabajo en la construcción, y bueno, y complemento con esto que hago los fines de semana, ¿verdad? Y ahora, con este nuevo reto que se te presenta en CAFU, ¿qué expectativas tienes? Y la expectativa, como ya le dije, de seguir aprendiendo, de tener mejores compañeros, y bueno, y quedarme aquí, y terminar aquí la carrera. Eduardo, muchas gracias, muy amable, y bueno, éxitos en los que viene para tu carrera. Bueno, muchas gracias, y siempre estamos a las órdenes. Muy bien, ahí las impresiones entonces de Eduardo Sosa, a usted le toca de cerca este tema, ¿eh? Porque usted, ex árbitro internacional, sabe cómo se siente esta profesión. Por supuesto, la alegría de integrar gente nuevamente, que ya ha pasado por otros lugares, de importancia, como es Sofi, y que hoy elija CAFU, esta gremial que tenemos el gusto de estar presente, desde el punto de la integración, y si usted quiere, o considera que es árbitro, o quiere ser árbitro, puede, a través de los teléfonos de ANFA, solicitar que se vienen los cursos, muy pronto, aquí, de Fútbol 11, Fútbol 5, y bueno, y estar presente dentro de CAFU, como lo contaba recién el compañero. Los teléfonos en la pantalla, para que usted pueda solicitar información, en ANFA, allí las bases del curso 2015, para desarrollar su vocación, con formación, capacitación, y después también, está insertado la parte laboral, porque esto va dado, obviamente, de cumplir un servicio, y retribuir, lo que a ustedes corresponde, por cumplir precisamente, con esa actividad. ¿Hay más información? Quebrante del Cielo. Sí, fundamentalmente, lo que tiene que ver, con lo que va a pasar, en los próximos días, aquí, en otro video, más que nada, porque lamentablemente, no es en el país, como nosotros quisiéramos, pero se viene, una reunión muy importante, a nivel de clubes, para decidir el futuro. Ya no, ya no tiene nada que ver todavía, todavía no tiene nada que ver, con la integración, pero tiene que ver, con la profesionalización, de los clubes. Esto se va a tener que decidir, afirmativamente, aunque no les guste, y entonces, aparecerá, por allí, un régimen obligatorio, de informes, económicos, anuales, de cada club, para saber, si puede solventar, la temporada, sin parates, sin problemas, para los jugadores, infraestructura, real, concreta, no ficticia, y no en construcción, pero infraestructura real, todas exigencias, que van a tener que empezar, a cumplir los clubes, lo que se llama, o lo que se conoce, como las famosas, licencias, de fútbol profesional, eso sería el problema. Bueno, y a los que no pueden, se le van a dar la licencia, para ANFA, y que vengan a participar, ANFA, que son los que no pueden, en otras condiciones, que desde hace tiempo, ya se viene depurando, de alguna manera, clubes que han militado, en el profesionalismo, durante décadas, y han perdido la categoría, por no poder cumplir, con las estructuras, y las exigencias, que marca, el fútbol uruguayo, nosotros antes del cierre, tenemos algún saludito más, para cumplir, yo sé que, Marlon, una de más de las piedras, ya me comentó, que hay otro sector, del país, que también está, muy entusiasmado, con el fútbol total, y que para nosotros, es un orgullo, tenerlo del otro lado, y que nuestro humilde trabajo, pueda llegar acá, a la licencia del país. Sí, desde Florida, y por supuesto, desde la capital, también, nos vieron, en la semana pasada, con todos los fútbol total, nuestro programa, que estuvo, muy saturado, muy saturado, de información, y en general, bueno, creo que este, no va a que, no va a ser menor, porque también, tuvo la información, y la nota fundamental, del maestro, que creo que, se las trae, muchísimo. Bueno, eso va a dar, mucho tema, seguramente, que estaremos recibiendo, más mensajes, a lo largo de la semana, del fútbol total. Bueno, el último, la del estribo. Me quiero despedir, porque ya nos están echando, me quiero despedir, con una frase, de nuestro prócer, de José Artigas, que decía, en lo sucesivo, solo se ve, entre nosotros, una gran familia. Ojalá sea la fe. Bueno, muy bien, nos hacemos, eco a ese pensamiento, artiguista, pero que también, tiene que ver, con los matices, de la sociedad, y ojalá que, la gente unida, y en este caso, lo que nos toca, el deporte, y el fútbol, unido, pueda seguir sumando, y creciendo, el beneficio, del fútbol uruguayo, y del fútbol regional. En muestra de ello, se viene una nota, nosotros nos vamos, pero, sigue el fútbol total, porque recibimos, a uno de los equipos, que milita, en la liga, semiprofesional de AMFA, Loven Fútbol Club, nosotros nos vamos, decidiendo Mario. Sí, un gusto, haber estado junto a ustedes, como siempre, con fútbol total, con todo esto que nos gusta, hubiéramos, querido estar un ratito más, pero realmente, ha sido un gusto, que usted, nos reciba en su hogar, aquí, a través de AMAV, el canal de todos. Lo espero en 7 días, para hablar, del arbitraje, que a usted tanto le gusta, pero del fútbol en general, como lo hacemos habitualmente. Muy bien. También, creo que el agradecimiento, por estar con nosotros, por llegar a todo el país, a través del canal, de la descentralización. Un saludo, para todo el Uruguayo Deportivo, y en 7 días, estamos nuevamente en contacto. Con ustedes, como siempre, a través de AMAV, el canal de todo un país, la mesa estará servida, en 7 días nada más, para compartir y disfrutar, la pasión, de los uruguayos. Fútbol total. Hasta entonces. Hola, ¿qué tal? Hoy contamos con la grata presencia, de parte de los integrantes, del grupo de jugadores, del equipo de Logan Football Club, que este fin de semana, debutó en el torneo, semiprofesional, que organiza, la Asociación Nacional, de futbolistas amater, y semiprofesional, AMFA. A mi derecha, cuento con la presencia, de Leonardo Irandi, y a mi izquierda, está Cristian Gamboa. Muchachos, buenas noches, y bienvenidos a Fútbol Total. Buenas noches, gracias. Bueno, iniciamos, con unas preguntas, que van a ser, muy sencillas, y bueno, ustedes van a saber responder. Para Cristian, ¿cómo fueron esos inicios? A pesar de que eres muy joven, los inicios tuyos, en jugar en el fútbol. Bueno, yo arranqué de chico, a los cuatro años, mi papá me empezó a llevar a Baby Fútbol, y ahí arranca uno. Hasta hoy, en Loven, en el club. ¿Por qué? ¿Cuál fue la idea? ¿Quién te impulsó? ¿Por qué la decisión de jugar al fútbol y no dedicarse a otro deporte, Cristian? Y creo que uno nace con esa pasión. Todos de chico nos gusta jugar al fútbol, y en base a eso, mi padre vio la satisfacción que tenía al generar ese deporte, y me empezó a llevar. Y así fue día a día, cada vez más, cada vez más, y hasta llegar de grande y seguir jugando. Y ahora, que ya estás en tu plena etapa del proceso de jugar al fútbol, ¿cómo te has sentido? Bien, contento. Es un deporte lindo, que se comparte entre amigos, y es grato seguir jugando, seguir haciendo lo que a uno le gusta, compitiendo, y bueno, veremos qué pasa. Leonardo, tus comienzos en cuanto a fútbol. Yo también, como Cristian, arranqué a los cuatro en un paro de Baby Fútbol de Paysandú, yo sigo allá. Después, bueno, vine a Montevideo, y también estuve en Colón, Baby Fútbol acá, y también pasé por unos clubes inferiores acá, y ahora estamos acá. Contaste con el apoyo, contaste con el apoyo de tus papás, ¿quién te apoyó para hacer este traslado de donde vivías a Montevideo? Sí, el apoyo siempre estaba. Vine con mi madre, con mi padrastro, y siempre tuve el apoyo de ellos. Y ahora, que están integrando este equipo de Nobel, ¿cómo se dio ese proceso de llegar a este equipo? Este equipo fue un equipo que armamos entre amigos para venir acá y competir y ver qué pasaba. Y estaba por suerte este fin de semana debutamos y se nos dio que pudimos ganar de atrás un partido difícil, ellos jugaban bien. Aparte, Cristian, como tú decías, la motivación que tienen de los premios, de todo lo que representa de pronto competir en este torneo, ¿qué más los motivó a participar en este torneo profesional? Y el estar juntos, nosotros somos un grupo de amigos que nos gusta jugar al fútbol, la pasión de todos, algunos con la idea de llegar a profesional, otros más amateur, y se prestó la oportunidad, Gustavo López nos fue el que dio el empujón más grande y está, ahora estamos en el baile y vamos a bailar a ver si conseguimos ahora. Ahora, las expectativas que tienen con respecto a este torneo, ya decimos, ya lo habíamos dicho, empezaron muy bien, pero las expectativas que vienen para futuros compromisos. y la idea es llegar lo más alto posible, clasificar entre los primeros tres para jugar el campeonato de campeones, si mal no digo, y en base a eso ver cómo estamos, con posibilidades a la última fecha de ganar algo y no olvidarnos de divertirnos que es lo más lindo de esto. Ahí tienen, señores y señoras televidentes, a dos de los integrantes del equipo de Lobe que como les decía, este fin de semana debutaron en el torneo de Anfa con un resultado positivo. Seguimos en Fútbol Total y en esta oportunidad también contamos con la muy grata presencia del técnico propietario del equipo del Lobe en Fútbol Club que como les decía anteriormente debutó positivamente en el torneo de Anfa. Muy buenas noches Gustavo López y bienvenido a Fútbol Total. Muchas gracias Rubén, muy buenas noches. Gustavo, ¿desde cuándo le dio por colaborar con el fútbol? Hace unos meses atrás, no tanto, al iniciar el año una persona que estoy relacionada me pide para ser sponsor de otro equipo y sí, sí, voy a contar conmigo y después con Emiliano que está presente acá y no se animó a sentarse acá. Trabajamos juntos todo el día y yo soy amante del fútbol, Leonardo también y Cristian que rodea mi casa todos los días con Toni también que está presente y son futboleros de toda la vida. y me hacía esa idea y yo un poco como bromeando y bueno, y yo me llego y me llego y me llego y me llego vamos a ver aquí. Anteriormente, Gustavo, ¿habías participado en otros torneos? No, no, no. ¿En la primera vez? Apenas, sí. ¿Y cómo te ha parecido esa experiencia? A pesar de que es la primera fecha que juegan pero, ¿qué te ha parecido la organización de ANFA, el complejo deportivo y en sí todo lo que concierne al torneo? Ay, me parece todo muy organizado, muy prolijo, muy transparente, las canchas en muy buen estado. Creo que llegamos a un lugar donde realmente los muchachos van a poder demostrar sus condiciones, quiénes quieren jugar al fútbol, creo que es más allá del deseo de ganar, que tienen ellos y también lo tengo yo, poder desarrollar las cualidades futbolísticas que ellos tienen y bueno, creo que varios de ellos tienen muchas cualidades para seguir adelante en el deporte, ¿no? Así que eso también me motivó un poco más a empujar un poco más con ellos y bueno, está. En este comienzo, Gustavo, que tienes de participar en el torneo de ANFA, ¿te animarías a invitar a otros clubes, a propietarios así como tú de empresas de negocios aquí en Montevideo y por qué no del interior a que se unan, a que participen también de los torneos que realiza ANFA? Sí, es muy positivo porque cuántos jóvenes de pronto no tienen el conocimiento o la posibilidad y el deporte es una cosa muy sana donde día a día vas haciendo amigos y te incentiva a vivir una vida mucho más sana donde hoy los jóvenes tienen rumbos muy distintos como sociedad hemos aprendido tantas cosas y yo creo que lindo encontrar gente joven con 18, 20 años que quiera ir un domingo a jugar al fútbol sin percibir nada, solo por el amor, por las ganas de jugar y de mostrarse son cosas muy válidas y muy rescatables de ellos. Gustavo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de fútbol total y éxitos para los que se viene en este torneo de ANFA para la UBEN Fútbol Club. Bueno, muchas gracias a ti Rubén a ANFA y somos nosotros los agradecidos por darnos esta oportunidad y bueno, como siempre estamos a desorden para lo que ustedes requieran estamos aquí.